¿Cómo se ha solidarizado? Y esta gestión ha sido materializada con la gestión del señor director del sindical, el señor Germán Muñoz, y el ministro Paz ha hecho también sus gestiones y sus esfuerzos para que logre materializarse. El presidente de la República, sensible ante esta necesidad, hizo también, dio la orden respectiva para que esta mañana llegase esta ayuda. Y ustedes ven los rostros agradecidos de las personas, que ven como algo que viene a aliviar la difícil situación que están pasando ellos. ¿Cómo se ha solidarizado? Entiendo que son cerca de 6.000 personas, que de manera ordenada están pasando. Y como digo, no será la única gestión que se hará. Se tocarán nuevas puertas a través del señor ministro de Trabajo para seguir llevando cualquier ayuda que pueda bendecir y pueda aliviar, como he dicho, la condición de estas personas. Como se ha dicho, de todos los sectores de trabajadores, estos trabajadores han sido los que más han golpeado la crisis. Pero en medio de todo eso, el gobierno busca ayudar y dar un poco más, si es posible. ¿Cómo van a hacer esas entregas en otras zonas del país? De momento estamos saliendo de esta. Eso lo programará la Secretaría respectiva de la Presidencia, ¿verdad? De FUCO Funeral, al orden que han ido llegando las necesidades y la prioridad que se analice. Pero sí, la idea es seguir ayudando, ¿verdad? Sí. Un saludo especial a todos ustedes, pero también a los medios de comunicación que nos acompañan. Gracias por llevar la verdad a las personas de lo que está haciendo este gobierno, en esfuerzo con líderes auténticos como los que nos acompañan en esta mesa. Una mención especial de parte del señor ministro al señor Germán Muñoz, director del Movimiento Sindical Comunitario, para quien pido un fuerte aplauso por esta gestión tan efectiva que ha realizado. Por favor. Esta ayuda es enviada por el señor presidente de la República con el mayor de los gustos y con la esperanza firme de que pueda, pues, paliar la situación que están viviendo todos ustedes. Damos gracias por esos líderes, como he dicho, de verdad, que están haciendo día a día y que amanecen y anochecen para hacer las gestiones respectivas. El trabajo por cuenta propia contribuye aproximadamente en un 50% al aumento del número de ocupados en el mercado laboral. Mientras que la generación de empleo asalariada por solo un 37%. Esta publicación la hace CEPAL, Comisión Económica de América Latina, y la OIT, sobre análisis de aspecto del cumplimiento del objetivo del desarrollo sostenible y trabajo y crecimiento económico. Quiere decir que ustedes, estimados, son una fuerza laboral crucial que ayuda al desarrollo de El Salvador y ayuda a mantener ocupado y a llevar alimento a buena cantidad de familias de este país. Ustedes se engrandecen en El Salvador. Ustedes hacen posible, con su esfuerzo y trabajo, aún en medio de crisis, aún en medio de terremotos, de epidemias, no importa lo que sea, ustedes buscan la manera de trabajar y hacer grande El Salvador. Agradecemos y reconocemos, y pido un aplauso para ustedes, trabajadores, por cuenta propia. Gracias, gracias por su esfuerzo. En medio de la crisis, ustedes han dado el rostro. Han llevado alimento, han llevado soluciones, han reparado electrodomésticos, han hecho todo, han vendido sus productos para alimentar a este país. Muchas gracias. El movimiento de vendedores de cuenta propia, a Pedro Julio, a Jorge, que son de las organizaciones, de los vendedores por cuenta propia, de los sectores más fuertes del centro histórico. En primer lugar, darle la bienvenida también a todos los medios de comunicación, y especialmente a todos los trabajadores que cada día salen a las calles en busca del sustento para su familia, que son los vendedores de cuenta propia, que no tienen hora de entrada, no tienen hora de salida, no tienen día de trabajo. Prácticamente, los 365 días del año están impulsando, a través de su trabajo, la economía de nuestro país para sacar adelante a su familia. Agradecer en primer lugar al Presidente de la República, Nayib Bukele, por escuchar esta solicitud, por estar siempre de la mano de los más necesitados. Agradecer, agradecer especialmente al Ministro de Trabajo, Oscar Rolando Castro, un gran amigo, un gran hermano. Y este día se hace realidad entregarles un apoyo muy importante. sabemos que los vendedores por cuenta propia no tienen un salario fijo, no tienen prestaciones de ley, no tienen seguro social. Su sobrevivencia es el trabajo diario de la venta que realizan de los diferentes rubros. Sabemos que esta pandemia nos trajo a estar en cuarentena y a pesar que en este momento todavía no hay una apertura fuerte, está afectando a este sector grandemente. Y es por ello que este día se hace la entrega en nombre del Ministro de Trabajo, en nombre del Movimiento Social Comunitario para cada uno de ustedes. Desde ya, anunciar que este es el arranque del tercer proyecto de entrega. Vamos a entregar alrededor de 80 mil cestas solidarias y vamos a los diferentes centros poblacionales a partir de este día para beneficiar a aquellos sectores más vulnerables que está afectando esta pandemia. Desde ya, pues, agradecer por todo el apoyo que hemos tenido de este sector y decirles que vamos a estar cerca de ustedes a través de sus dirigentes, a través del Ministro de Trabajo para seguir adelante apoyando en los diferentes proyectos. Bienvenido, hermano, en el trabajo por cuenta propia Pedro Julio y la bienvenida a cada uno de ustedes que conformamos cada una de las organizaciones y que luchamos por llevar el alimento a nuestros hogares y nuestras familias. Agradecer al señor Presidente de la República porque jamás ha abandonado a su pueblo. Nunca se ha visto que un gobierno ha estado más cercano al pueblo salvadoreño. Gracias al señor Ministro porque es el único ministro en esta gestión que ha dignificado a la clase trabajadora y de manera especial le ha dado valor cercano y dignificado al vendedor por cuenta propia. gracias a cada uno de ustedes por luchar día a día y mejorar la economía de nuestro país porque han venido tempestades pandemias y toda clase de persecución hacia el sector de vendedores por cuenta propia y nosotros siempre hemos estado firmes sacando adelante la economía de nuestro país sacando adelante a nuestra familia. gracias a ustedes y un fuerte aplauso a ustedes mismos por sacar adelante a nuestro salvador. Antes que nada darle las gracias al que todo lo mira al que ha permitido que hoy estemos aquí al que no nos abandona al que siempre fiel a pesar de lo que podemos ser. quiero empezar agradeciéndole en segundo lugar al señor ministro de trabajo nuestro compañero de varias batallas Rolando Castro por gestionar con el gobierno central con el gobierno del presidente Bukele para que puedan ayudarle hoy a este sector que es por mucho pero por mucho el sector más golpeado por esta pandemia cual todos los sectores en este país han sido golpeados pero el que es por muchísimo más golpeado es el nuestro. Agradecerle también a nuestro amigo Germán Muñoz del movimiento social comunitario por siempre estar pendiente de la gente más necesitada y es que los trabajadores por cuenta propia somos más del 70% de la población en este país que de una u otra manera se desarrolla en la economía informal es decir que de cada 7 empleos que en este país se generan de cada 10 empleos que en este país se generan 7 están en el comercio informal por los delantares de nuestras compañeras y compañeras pasa el 40% de los flujos diarios de la economía de este país y es un sector que por años ha sido ignorado marginado y vilipendiado este es el sector que todos los días lucha porque este país como decía mi antecesor en tempestades en terremotos en guerras en pandemia en lo que sea salimos a ganarnos la vida diariamente pero igual vale la pena también hacer un llamado hoy dentro de esta pandemia si bien es cierto que la necesidad es imperante de salir a trabajar pero debemos de ser responsables y debemos de practicar lo que siempre hemos dicho nosotros tenemos que poner en primer lugar la seguridad y la salud de la población pero también la salud de nosotros cuidémonos compañeros cuidémonos cumplamos con todas las medidas necesarias de bioseguridad cumplamos con todo lo que sea necesario porque en la casa tenemos familia que nos espera no confundamos la necesidad y el derecho que tenemos de ganarnos la vida digna y honradamente con ser irresponsables gracias compañeros muchísimas gracias por este apoyo esto para mucha gente de nosotros significa tener garantizada la alimentación de su familia por lo menos por 15 días no olvides suscribirte a este canal para seguir ofreciendo contenido ¡Gracias!